Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que Guillermo Almada reconoció sentirse un poco amargado porque Santos Laguna dejó ir una ventaja de 4 goles sobre Pumas que hubiera sido casi definitiva en la serie de octavos de final para terminar con un parcial 4 por 2. El estratega lagunero afirmó además que lo principal era ganar y eso fue lo que obtuvieron. Han sido jugadas esporádicas, nos vamos con una ventaja amplia que pudo ser mayor, pero al final se dieron las dos jugadas casuales. El primer penal sin ningún peligro porque Torres tenía controlada la situación y en el segundo la pelota se le escapó a Carlitos. Terminamos con un poco de amargura porque el resultado pudo ser más amplio, pero en definitiva ganamos que es lo que queríamos y la verdad quedamos satisfechos porque los jugadores hicieron un buen partido más allá de esas distracciones. También Almada destacó lo realizado por sus elementos de cantera ya que sacaron a Casta para sacar la victoria. Frustración no, porque ganamos, porque eso es lo primero, después quizá pudimos haber logrado un resultado más amplio, pero nos vamos con ventaja y vamos a intentar ganar allá. Obviamente que ellos intentaron hacer su partido y la eliminatoria será atractiva, pero estamos confiados con el grupo que tenemos porque recibimos esos goles al final, pero jugaron muy bien la mayoría de los chicos que hicieron un partido bárbaro como lo han hecho durante toda la copa. El primer gol de los laguneros cayó al minuto 30 con un desborde del charal Orrantia por la derecha para sacar un centro preciso hacia el mudo Aguirre que de cabeza abre el marcador. El 2 a 0 cayó en el minuto 48, servicio que llega Aguirre quien con marca y de espaldas al marco cede de cabeza Rivero para que el uruguayo meta zurdazo letal. El 3 a 0 cae en el minuto 59, pared que no prospera de los albiverdes. El balón le llega por derecha al juvenil Jonathan Díaz, quien envía diagonal retrasada al corazón del área a la llegada de Rivero, quien de primera intención la prende para su doblete. El 4 a 0 llegó al minuto 65, contragolpe de los Pumas que Díaz impide para filtrar servicio a Rivero por izquierda. Esto para que el charrúa manda el servicio al otro extremo a la llegada de Aguirre, quien manda un pase a la red para aumentar la diferencia. El 4 a 1 llegó al minuto 69, con un servicio de los universitarios al corazón del área, en la que Félix Torres comete falta y el nazareno marca la pena máxima, la cual ejecuta a Marco García para cortar distancias. El 4 por 2 llega al minuto 90, disparo que no puede controlar a Cebedo para que la pelota se impacte en el poste y en el rechace, Brian Mendoza se ha trabado por el arquero lagunero y se marca la pena máxima. Víctor Malcorra se encarga de ejecutar y convertir el próximo miércoles 29 de enero en el Estadio Olímpico Universitario de la capital del país, se efectuará el choque de vuelta y es ahí donde sabremos quién pasa la siguiente ronda.